¿Qué estábamos viendo este año? Un amistoso entre Chile y Argentina, uno de los últimos amistosos donde participó Diego Armando Maradona y bueno, también fue el partido inicial de Marcelo Sala donde mete un gol partido que empató Chile 3 a 3 Bueno, en cuanto a los variados comentarios, aquí Claudio Antonio Díaz nos dice ¿Y ustedes que son ídolos y referencia a la cultura? ¿Actúan de esa manera? Eh... Voy a citar al Diego Se agradecen tus palabras Claudio Yo creo que nosotros ídolos y referencia no somos Tendríamos que tener unos 10.000 ahí viendo en vivo Claramente no tenemos el plástico Pero bueno, lo que hemos dicho en todo este lapso del oficial de Maradona Yo creo que el ser humano, nadie es bueno al 100% No, no Todos tenemos alguna falla, algún detalle en algún momento de nuestras vidas Si es así, y el que diga que es un ser perfecto desde que nació hasta Que murió Hasta ahora Que levante el dedo, porque eso no creo que sea verdadero Así es Bueno, Maradona, imágenes, yo creo que vamos a seguir recordando en más de algún momento Sus goles, sus jugadas, sus momentos No, y más que nada Maradona se hizo daño a sí mismo, no le hizo daño a los demás Sí Es su vida, es un circulo interno muy malo Claro Pero nunca lo sacó de ahí, nunca lo sacó de verdad Realmente Y es como lo que comentábamos, digamos, mientras veíamos las imágenes El problema es que también Maradona se vinculó con gente que no debía haberse vinculado Y de hecho, mucha gente, muchos medios lo decían Y eran, para él era prácticamente su familia Y más allá de que los medios igual lo decían Y los últimos videos donde salía mostrando el trasero bailando el cubo No, era un espectáculo patético Ya no era presentable Bueno, el presidente de la Asociación de Fútbol Argentino, la AFA, señaló Fue el mejor jugador del fútbol argentino, sin dudarlo Eso sí Así que, palabras Sí, hay muchos comentarios en torno al fallecimiento de Maradona No, sin duda la pérdida de una gran figura futbolística Pero como insisto en mi comentario anterior Prefiero recordar algo futbolísticamente Justamente, sí Por eso trajimos puras imágenes Exacto Yo creo que eso es el hito más importante dentro de la vida de Maradona Su gran momento, el pic dorado que tuvo en su carrera futbolística Que al final de cuentas es lo que uno quiere más recordar de él y destacar a lo largo de la vida No, y aparte que en el último tiempo tuvo gratas palabras con Chile, con la selección Sí, tenía como un buen recuerdo de la gente de acá Le gustó mucho esta generación dorada chilena Siempre tenía muy buenas palabras hacia ella Estuvo contratado, yo recuerdo, en un programa en Venezuela, si no tengo entendido, una cadena de allá Comentando la Copa América y siempre hablando muy bien del equipo chileno Incluso en la Copa Confederación en la final 2017 cuando Chile perdió ese partido con Alemania Diego le dijo a Claudio Bravo, perdiste una copita, no te preocupes Claro, me tuvo un impacto Claro, claro, usted también Entonces, Diego en el último tiempo siempre tuvo buenas palabras con Chile Y los otros, tuvo grandes rounds ahí con Bombalet, ahí en algunos partidos Ah, sí Y no, y... Bueno, otra figura polémica Otra figura polémica también Así que bueno, eso queríamos recordar de Diego Armando Maradona Y bueno, siempre lo vamos a estar recordando con sus hazañas, con sus goles Que es importante Y precisamente vamos con el recuerdo de goles y más Para que recordemos y evoquemos el momento del gol del siglo Que fue sin lugar a dudas uno de sus momentos icónicos De la carrera como futbolista de Diego Armando Maradona ¿O qué va? Vamos a recordar el gol del siglo En goles y más Y ya luego seguimos acá en la butaca Magazine ¡Adiós! 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 de los mundiales yo creo que es un gol soñado o sea no porque no porque lo haya hecho yo el segundo es una obra de arte un gol legendario jamás visto la es un gran objetivo, a veces tienes que levantar las manos y decir que es una gran parte de trabajo de un buen jugador un gran jugador como dice el negro enrique que me dejó solo, dice que me dio un pase que me dejó solo me la da lejos del arco, tengo la suerte de encarar y ver a los ingleses que no me podían agarrar, no podían llegar a la pelota cuando yo lo veo dudar a Fenway le tiro la pelota adelante se la tiro a él cuando se la tiro adelante él me quiere meter la mano pero yo venía a 100 por hora a mí no me paraba nadie cuando voy a patear lo veo a Shilton que me tapa todo el arco cuando voy a patear veo que Shilton sale así todo todo el arco me tapaba, entonces la amago, la juego cortita y Shilton queda despatarrado y la empujo y siento una patada de Bacher en la derecha en el tobillo que me rompió el tobillo pero era tan grande la alegría del gol que no me dolió después me quedó, después del partido me quedó el tobillo así de la patada de Bacher él es mi jugador favorito de todo el tiempo, en mi opinión el mejor del mundo así que estar allí en esa ocasión así que lo suerte porque es contra la Inglaterra fue un gran gol de mirar, tengo que admitir aunque era malo porque era contra nosotros fue un gran gol de mirar cuando llegamos al vestuario me dijo que durante toda la jugada había estado buscando un hueco para darme el balón a mí que tenía en el segundo palo acompañándome o sea, eso nos da la referencia de la cantidad de ideas aprovechadas y desechadas que pasaron por la cabeza de Maradona en un espacio de 10 segundos así funciona la cabeza de un genio en acción Inglaterra intentó recuperarse con un gol de Gary Lineker pero no fue suficiente y Argentina llegaba a semifinales nosotros a esa altura ya nos sentíamos muy seguros y queríamos ser campeones y el de Inglaterra fue el partido más difícil para nosotros sin Diego hubiéramos tenido problemas para ganar Saca la pelota, que chupo, que chupo para Enrique Enrique enganche le va a tocar para Diego ahí lo tiene Maradona lo marcan dos pilla la pelota Maradona arranca por la derecha el genio del fútbol mundial y deja el tender y va a tocar para Borruchaga siempre Maradona Genio, Genio, Genio ta 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 ¡Gol! 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 ...en la jugada de todos los tiempos... ¡Marilete cósmico! ¿Y qué planeta viviste? Para dejar el caminotón de inglés... ...para que el país sea un puño apretado... ...gritando por Argentina... ¡Argentina 2! ¡Inglaterra 0! ¡Diego Ol! ¡Diego Ol! ¡Diego Armando Moradona! ¡Gracias Dios! ¡Por el fútbol! ¡Por Maradona! ¡Por estas lágrimas! ¡Por este... ¡Argentina 2! ¡Inglaterra 0! En base a eso investigarlo y mejorar las técnicas de casa. Bueno, ahí estábamos viendo imágenes de goles y más... ...con el gol del siglo con Diego Armando Maradona. Mira, y tenemos comentarios de Claudio Antonio Díaz... ...que dice, es cierto que uno no es perfecto... ...pero con los años debemos reconocer nuestros errores... ...mejorar y madurar como personas. E Immortan Joe dice... ...a mis juicios, y sin ser un experto en fútbol... ...creo que Messi es mucho mejor que Maradona... ...a mis juicios. Sí, es verdad, es mucho mejor. Y me llamó la atención. Le hicieron un documental a Maradona de un gol. Guajajajaja. Sí, pero Messi es buen jugador. Pero si tú ves las jugadas de Maradona en su época dorada... ...el tipo jugaba con el equipo. Exacto. Y Messi juega para él. Porque Messi ha sido bueno jugando en Europa. Claro. Porque la gran mayoría de las veces, y espero no equivocarme... ...que jugó con la camiseta argentina, dejó bastante que desear. Entonces, si tú eres buen jugador, vas a ser buen jugador... ...acá, en Europa, donde sea. Y con mayor razón, espérate, con mayor razón... ...si tú estás jugando por la camiseta de tu país. Claro. Pero lo que pasa es que yo creo que con Messi hay un tema de contratos publicitarios. O sea, me explico. Si tú eres un jugador que tiene contratos publicitarios multimillonarios... ...con marcas como Adidas, no sé si se pueden decir las marcas... Adidas, no sé, Red Bull, lo que sea... ...tú no vas a ir a jugar a la selección, y suena súper frío... ...tú no vas a ir a jugar a la selección y a rendir el 100%, porque ese 100% lo tienes que ir a rendir al equipo que te está pagando el sueldo... ...y por conceptos publicitarios. Entonces, evidentemente, tú no vas a venir a un partido de tu país... ...corriendo el riesgo de lesionarte, para después no poder jugar... ...y no cumplir con esos contratos multimillonarios. Entonces, por eso no se exigen tanto a lo mejor cuando creen por su país. Bueno, y muchas críticas de hinchas argentinos dicen que... ...ven a Messi más como un catalán que como un argentino. Yo he escuchado bastante... ...que no canta el himno como corresponde, que no se cuena mucho la camiseta... ...es que ahí tú ves, por eso digo, ahí tú ves... ...si hablamos un poco de lo que dice Javier... ...ahí no podemos hacer comparaciones, porque eran épocas diferentes... ...y la garra... ...y el patriotismo que tenía Maradona comparado con Messi... ...hay un... ...hay un abismo volante... ...y Maradona jugaba fútbol... ...es que Maradona se... ...es más... ...pero depende la polera... ...claro... ...también la personalidad de Messi también es más introvertido también... ...y Maradona es mucho más... ...es todo lo contrario... ...es más líder también... ...tiene un tema de... ...desenvolvimiento social... ...qué es Messi... ...no así... ...contraparte Maradona que era... ...se desenvolvía bien... ...en todos los ámbitos... ...lo invitaba a un programa... ...la política... ...fútbol... ...claro... ...y caía bien... ...porque era... ...el Diego... ...era el Diego... ...era el Dios... ...aquí Immortal Group para ya terminar el tema con... ...con el tema del fútbol... ...eh... ...dice... ...pero Messi en Europa está con los mejores jugadores del mundo... ...es cosa de comparar a sus compañeros de ambos equipos... ...absolutamente de acuerdo... ...pero si tú... ...si tú tienes... ...garra... ...y tienes... ...eh... ...amor a la camiseta... ...eh... ...tú te sacas... ...el 100%... ...eh... ...en la cancha... ...cosa que Messi... ...eh... ...con Argentina... ...poco y nada... ...y lo han criticado y lo han criticado los mismos argentinos... ...no, yo creo que siempre... ...siempre Maradona... ...todos los coles se los dedico al pueblo... ...todos... ...y cada uno... ...todas las mejores jugadoras... ...él jugaba para su pueblo... ...sí... ...Claudio Antonio nos dice... ...al parecer Pelé es mejor... ...he visto publicadas en Facebook... ...tablas comparativas de Maradona y Pelé... ...obviamente que sí... ...nadie dice que... ...que Maradona es el mejor del mundo... ...yo para mí... ...personalmente... ...Pelé es el mejor del mundo... ...y posteriormente... ...Maradona en una... ...en una época súper importante... ...y de ahí para abajo... ...o sea... ...un poco así el tema... ...Dice Immortan... ...habría que ver... ...qué le pasa a Messi... ...en Camarines... ...con el resto del equipo... ...sí... ...es un poco... ...pero yo tengo... ...yo que se lleva bastante bien... ...con su... ...compañero... ...con Luis Suárez... ...con Vidal también... ...creo que tuvieron... ...buenas relaciones... ...bueno... ...acá...